Yo no quiero ser finalista, yo quiero ganar. Tengo que seguir y, bueno, a pelear hasta el final. ¿Se va a matar ese muchacho? Bájenlo ya, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás preparado, no? No, preparado no estoy, ya te lo digo yo. ¿Qué prueba me ha tocado? Cuéntame, a ver, un poquito. Pues ya visto a este chico volando, vais a ser un dúo. Y esto vamos a ir muy rápido a la acción. Vamos a empezar a calentar primero. Esto sí se me da bien, mover la cadena. Estoy sudando ya. Y es de calentamiento, ¿no? La verdad es una prueba con mucho riesgo, no tenemos línea de vida, dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza, el peor riesgo es caerse. Intenta tirar ahí de hombros. Dios, ¿cómo? Vale, baja. ¡Oh, mareado! Y esto me mata también. Tengo que estar muy concentrado, tengo que estar muy bien mentalmente y quemarme el sobaco, la muñeca, si lo que haga falta. Ya no es solo esfuerzo, también es estabilidad y es... Es que te trabaja todo el cuerpo. ¡Oh, qué mareo, niño! Todo lo que sea, girar en el mismo sentido, siempre me ha mareado mucho. Y claro, hay muchos movimientos que son exactamente así. ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Qué tal la primera sensación? Durísimo. Esta es una prueba que si sale bien, puede ser una prueba perfecta para ganar un programa, ¿eh? Confío en ti, ¿eh? Porque yo en mí no confío en mucho. Sí, sí.